¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado? ¿Mucho tiempo? Bienvenidos a Algo para pensar. No he podido cambiar nada de atrás. La gente se va a sentir muy decepcionada esta semana. Hoy, amigos y amigas, os traigo tres cosas para pensar. Tres cosas fresquitas, ya veréis, muy divertidas, muy para entrar a pensar. El chupachup. El chupachup es uno de los inventos más cacareados del Estado español. Hombre, chupachup, hicimos el chupachup. Cogimos un caramelo y le metimos un palo y ahí hicimos el chupachup. Y luego, además, se dice lo de que aquí inventamos cosas que son meterle un palo a otra cosa. El chupachup, la fregona, el futbolín, el vibrador con estrías... Bueno, bueno, bueno. Vamos a bajarlo un poquito esto porque yo me estoy informando. Y el chupachup se inventó en 1957. Pero no he dejado la cosa ahí. He seguido investigando y he investigado la piruleta. La piruleta se inventó mucho antes y hay diferentes versiones. Hay quien dice que fue en la Edad Media, quien dice que fue en la Guerra Civil Norteamericana o incluso dicen que a principios del 20. No se sabe muy bien, pero se dan todos estos datos. ¡Qué mierda es esta! ¡El chupachup no es más que la piruleta en 3D! ¡Ah! Ya podemos ir borrando el chupachup de la lista de inventos españoles. Segunda cosa en la que podéis pensar estos días. Hay que extender las bromas a otros ámbitos que no sean solo los familiares o amigos con los que tengas confianza. En el metro, por ejemplo. Próxima estación, el infierno. Dejas unos segundos. ¡No! ¡Qué es broma! ¡Mar de cristal! En los informativos. ¡Centenares de muertos en una explosión nuclear en Manresa! ¡No! ¡Queda en China! En el hospital. Tranquilos. Hemos podido salvar la mano. Aquí la tienen. Al extremo del brazo que hemos tenido que amputar. Tercera cosita. Hay una revista del corazón, cuyo nombre no quiero pronunciar, pero que sigue obstinada en poner ARG en fotos de rodillas y codos. Rodillas y codos no pueden ser bonitos. A ver si lo vamos a entender esto de una vez. Porque son bisagras. O sea, no pueden ser bonitos de ninguna manera. Es una parte donde el cuerpo se pliega. Eso no puede ser bonito. La única manera de que sea bonito es eliminar su función. ¿Qué pretendéis? ¿Que las famosas empiecen a operar ahora para dejarse los codos lisos y las rodillas lisas? ¿Qué es lo que buscáis? Un mundo de putos clics. Pues es lo que estáis consiguiendo. Y hasta aquí ya estaría, porque he dicho tres cosas en las que pensar, pero vuestro amigo Berto siempre sorprende. Y os traigo una cuarta cosa. A ver, ahora no. ¿Por qué ahora no? Pero dentro de unos meses volverá a ser verano. Y volveremos a oír lo mismo. Peliculitas de acción del verano, ¿vale? Con mucha acción para que no tengáis que pensar ni nada. Contenidos fresquitos para la televisión. Que fresquito en televisión quiere decir que el encefalograma ya no es plano. Es que ya no hay encefalograma. No hay cerebro. Se lo estirparon y se lo comieron. Canciones del verano fresquitas para que no tengáis que pensar. Libros para el verano. Ya verás, se leen muy rápido. Se leen muy rápido. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué va en bajada? ¿Qué viene en bajada el libro? ¿Cómo saber? ¿Tú qué saber a qué ritmo leo yo? Payaso. Bueno, la cosa es. ¿No es en verano cuando tiene uno más tiempo? ¿Y cuando se puede concentrar más? ¿No tendría que ir en verano lo más jodido de entender? ¿Lo más difícil? ¿La cosa densa? ¿Y no ahora que está todo el mundo liado? ¿Que hay mucho follón? No lo sé. Pero si soy yo el único que se tiene que poner a pensar las cosas. Vamos mal. Nada más. Ha sido un placer hablar con vosotros como siempre. Y ya en la próxima edición ya cambiaré todo esto. Que estoy un poco cansado ya de lo de tener que cambiar esto. También os lo digo. Un abrazo. Y ya sabéis. Algo para pensar. Arroba de cansancio.com Por si queréis ahí escribir cosas. No os pongáis pesados tampoco. Se escribe una vez y ya está. Yo lo leo bien. Si no, por algo habrá sido. Y ya está. A ver. Gracias por ver el video.